Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil El J que estaba por allá en Se van Se van Recargues el mismo Tiene camara, pues La ventana grande está abierta Cuidado que está ahí cerca Yo sé, está pegadito, yo sé El J que estaba por allá este tipo es algo que me gusta izquierda estamos en un ático en un ático buenísima yo el bandy que rata justamente lo detete a tiempo porque si no me va a matar buen calo con el ático ya te lo dije papá bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién está vivo conmigo? ¿El random? Hay que dronear, ese es el detalle Voy a rechar así como un loco 30 segundos, 30 segundos, espérate Miren mija, miren mi drone, miren mi drone ¿Cómo? ¿Cómo mierda me lo como, brother? Se caca, ¿qué fue? Ahí murió uno ya Creo que pinta, no sé No sé, no sé Kali muerta Sí, muerta Kali ¿Y cómo en basement dijiste? ¿Qué lado? ¿Pero qué lado de basement estaba? Ok, ok, pero ¿qué lado estaba? ¿Por garaje o qué? ¿Vale IQ? No hay IQ de Sofía, aguanta. El último es IQ, creo. Está en principal. No hay nada. No hay nada. ¿En serio? ¡No hay nada! Gracias por ver el video.